¡Hola Fiferos! Bienvenidos a un capítulo más de Road 2 Edition 1 Y aquí tenemos nuestro siguiente partido Y vean nada más ahí como tiene la delantera Ahí está Eden Hazard, que la verdad es un delantero que he estado buscando mucho en Ultimate Team También David Luis es un súper súper defensa Que a mí me encanta como defiende Y por ahí es buenísimo Y aquí empezamos con Shkali en la pantalla ¡Gol! ¡Qué golazo metió Shkali! ¡Qué golazo este hombre! Corazón de oro Corazón de oro, carta de bronce Míralo, cómo lo abrazan, cómo lo quieren todos Claro Shkali, enséñales que la calidad no está en el color Sino en el corazón ¡Pum! ¡Papá! Cómo la prendió ahí Tiene la fortuna del rebote La bendición ahí del taconazo Y vámonos al ángulo Donde las arañas hacen su nido Como diría el perro Bermúdez Que ya está ahí en división Aquí voy a debutar a Rakitic Que es un gran jugador Que salió en un sobre Y aquí entra por Keith Sunderland Este gran, gran, gran jugador Aquí vamos a ver lo que podemos hacer ¡Ah no! Este cuate, este francés No logra hacer una jugada muy buena Y se quitó a varios Pero no lo puede hacer Y eso es lo que les digo Vean ahí Hazard Qué jugadorazo Con qué facilidad Hace este tipo de jugadas Y aquí el portero Hace un paradón Pero tremendo Vean otra vez Se escapa por la banda La pelota pegada a los pies Vean qué bien lo maneja este chavo Y uy Pegada al poste Y casi nos hacen el empate La verdad Pocas llegadas de mi parte En este partido Edi Hazard Se quita uno Se quita otro De derecha ¡Ay! ¡Ay! Ahí nos cayó el primer gol Y imparable La verdad En corrida larga Vieron cómo Cómo se desplazó La verdad es que es un súper súper delantero Y quien lo sabe ocupar Puede hacer grandes cosas ¡Ah! ¡Es poste! Uy la pelota Le dio un besito al poste Y no logra meterse Por suerte Aquí la tiene Guignac No puede hacer un buen control de la pelota Nos ganan Y como el equipo estaba hacia adelante Se viene el contragolpe ¡Vámonos papá! Ahí va Marcos Rojas Corriendo Corriendo a la milla Nadie lo alcanza Ahí va el ladrón Se quita el portero El defensa se queda Y al minuto 90 Nos están haciendo El segundo gol Y cómo duele esto Que te metan un gol Al 90 es horrible Pero Aquí Rakitic En su primer partido Está debutando para Pocas ¡Ah! ¡Le pegó durísimo! ¡Uy! ¡Uy! En qué momento cayó el empate Al 90 Al 90 me dan la vuelta Al 90 le empatamos Tómala David Luiz Ahí le di un ataque ¡Miren! ¡Pum! ¡Pum! Yo creo que hasta le dolió el codo Y ahí David Luiz Hice ¡Uy! Ahí le di un ataque de locura David Luiz Se quería Volver loco Vean ahí nada más No logra llegar No logra llegar Yo creo que le di una Una como parálisis Ahí ¡Wow! Lo intentó con Toño Pero mira Tomala Brodero Y Tabao Su serenidad Miren su mirada Miren al horizonte Sí fui yo Y bien este partido Termino con 10 puntos Aún hay 6 partidos por jugar No es un mal récord 3 ganados y un empate No es un mal récord Pero bueno Estamos buscando Estamos esperando a más Y el siguiente partido No iba a ser nada Nada fácil Ahí con Con Carlos Tevez El Apache El albañil Ahí adelante Sterling Que también es un súper delantero Rapidísimo Y Griezmann Este francesito Que lo contrató El Atlético de Madrid Aquí empezaba el partido Un rebote La tiene Sutherland No logra controlar Wilshire Wilshire Nos hace el primer gol Al minuto 2 Esos goles de vestidor Que la verdad Te deshacen un partido Y empiezas perdiendo Hay un error De Sutherland Y no logra Controlarla bien Pero aquí Moses Dice no Momento Aquí yo voy Yo puedo Yo quiero La bombeó al ángulo Y no pudo Colocar la pelota Pero Guignac Aquí la tiene Guignac Guignac La segunda Al poste El segundo intento Bombeado al poste Empieza el segundo tiempo Pasa el árbol Para Scully Con fortuna Gol Gol Scully ¿Dónde está Mulder? Está en el baile Está jabalando El zarabe tapatío El jarabe tapatío ¿Verdad? ¿Dónde está Scully? Vean ahí el pase de Guignac Cómo se la pone Y corre con suerte Le mete un gol A Gigi Buffon Que es su cliente Miren ahí nomás Su porterazo No puede hacer nada No puede hacer nada Contra el tío de Scully No puede hacer nada Contra Scully Ahí la tiene Tevez Tevez la toca de primera Para Wilshire Se quita uno Se quita el portero Qué golazo Ahí sin nada que hacer La verdad Siento que Dio muy bien el pase ahí Excelente al tiempo Y hay que darle Tiempo al corazón Y bueno Ahí es un gol Que duele Inevitable Seguimos en la jugada La tiene Moses Se quita uno ¿Qué vas a hacer Moses? Lo bajan Lo bajan del autobús Lo bajan del autobús Y ese es penal Claro Claro Te quejes brother Mira nomás Ahí como llegó Una planadora Pum Papá Bajan Y tómala Ahí se prepara Ahí está Buffon Esperando contra Scully Buffon contra Scully Gol Gol Golazo Scully Baila Le dile soy yo Ese soy yo Scully Conóceme mundo Conóceme Yo también valgo Mi peso en oro Pum Un muy buen disparo Que va directo ahí Al poste Donde no llegan los porteros Por favor Chequen el tutorial Porque ahí es Un gran forma de Tira de penales Y aquí Qué error Qué le pasó A mi portero O sea sus jugadas horribles No llegó Había todo el tiempo Y el espacio Y simplemente decidió No llegar Vean Vean qué lento Llega la pelota Y me parece que le rebota Como que la quiere sacar Y le rebota Tabadito rebota Ahí el Apache Te ves Qué monstruo Este jugador Es buenísimo Moses Minuto 73 Minuto 73 Para Guignac Palo 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 No logra meterla Guignac Estaba pleno Para meterla Y aquí se quita uno Se quiere Se quita otro Y pégale Qué golazo El gol de tu vida Guignac El gol de tu vida Hermano Uno Dos Tres Pum Pum No logró hacer nada Buffon Y de milagro Porque creo que no le pegó Muy bien André Piñac Guignac Víctor Aquí la tiene Moses Se quita uno Qué haces Una locura Brother Uy Se volvió loco No logró conectar la pelota Pero bueno Partidazo Tres a tres Dos empates No vamos mal Estamos a tres puntos De lograr el ascenso Y buscamos también el título divisional Pero Muy bien Por favor Sigan echando porras a Scully A Moses Y a Guignac Y gracias por ver este video Fiferos Y recuerdenlo Tirando penales Y quitándote defensas Como Guignac FIFA la vida